Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Eres todopoderoso, eres grande y majestoso Eres fuerte, invencible y delgade como tú Tú eres todopoderoso, eres grande y majestoso Eres fuerte, invencible y delgade como tú Nadie como tú, Señor, mi hijo de adoración Tú eres todopoderoso, eres grande y majestoso Eres fuerte, invencible y delgade como tú Tú eres todopoderoso, eres grande y majestoso Tú eres todopoderoso, eres grande y delgade como tú No hay nadie, no 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 Gracias.